La reordenación de las colecciones del Museo del Prado ha supuesto el reto principal de estos últimos años, empezando en el 2009. A raíz de la inauguración de la ampliación, el museo recuperó una serie de salas en el edificio histórico, el edificio Villanueva, y además de esto, el museo vio que la visita a las colecciones iba a empezar desde el centro del edificio, y no desde los extremos, como había sido la tradición. Añadir a esto que también el museo tomó la decisión de exponer sus colecciones del siglo XIX, colecciones que anteriormente habían estado expuestos en otro edificio, en el casón del Buen Retiro, quería exponerlas en este edificio, haciendo un recorrido que iba desde la escultura romana, desde la pintura románica hasta finales del siglo XIX, eso era, por tanto, el gran reto. Hemos querido dar cierto orden a la visita, por tanto, desde el centro del edificio ahora, yendo hacia el norte, yendo hacia la zona de la Puerta de Goya, pues se ven las colecciones más antiguas del museo, la pintura románica medieval renacentista, subiendo a esta planta, como si la vista tuviera lugar en sentido de bucle, subiendo a esta planta, pues empieza la obra de Tiziano, la pintura veneciana, que tan fundamental es no solamente para las colecciones del museo, sino para todo el desarrollo de la pintura europea y española en particular, en el siglo XVII. Lo que presentamos hoy es, decimos, la culminación del trabajo que hemos hecho en la planta principal del museo, la planta primera, que es donde se ubica el espacio más emblemático, el que se ve a mis espaldas, que es precisamente la Galería Central, ese espacio ideado por el arquitecto Juan de Villanueva a finales del siglo XVIII. Él no lo pensó para pintura, pero funciona magníficamente para pintura de gran formato, por eso hemos querido ubicar en el centro del edificio, en lo que es la columna vertebral de ese magnífico edificio del siglo XVIII, que es el edificio Villanueva, pues ubicar en este espacio lo que es el corazón, el centro, la columna vertebral de las mismas colecciones, es decir, aquellas obras que van desde Tiziano hasta Rubens y Velázquez y terminando con la vista al final de Goya. Y ahora se ha decidido por una ordenación que, aún demás en lo que es la propia historia del museo. El museo es un museo completamente distinto a la mayoría de museos europeos y americanos, no es un museo que naciera con una vocación enciclopedista que tenía que representar toda la historia del arte, sino que es el heredero de la antigua colección real, donde los reyes coleccionaban lo que querían. El primer pintor que fue sistemática y compulsivamente coleccionado por los monarcas españoles fue Tiziano, fue la piedra angular de la antigua colección real. Esto es, los reyes coleccionaron aquellos pintores que se aproximaban a los valores estéticos encarnados por Tiziano, que eran, en primer lugar, el resto de pintores venecianos del siglo XVI, que están magnificamente representados en este museo, Jacopo Tintoretto y Paolo Veronés y Jacopo Bassano, y luego aquellos pintores del siglo XVII que se erigieron como herederos artísticos de Tiziano, Rubens, Van Dijk y, sobre todo, Velázquez. Y, bueno, esa fue la columna vertebral de la antigua colección real y sigue siendo la columna vertebral del actual Museo del Prado. Y a esa columna vertebral está dedicada su espacio más simbólico y más representativo, que es la galería central. Se fue en esta forma de T. En los dos tramos largos de la galería cuelgan de un lado Rubens, del otro Tiziano y los pintores venecianos del siglo XVI, y el centro, en lo que es la Basílica, la Sala XII, probablemente el Santa Santorum del Museo, pues cuelga en Velázquez estableciéndose esa relación ideal entre los tres pintores. Hay que tener en cuenta que la colección de pintura veneciana del Renacimiento del Museo del Prado es la mayor y la mejor del mundo. Se siguieron dos criterios. Uno, si se quiere, un tanto simbólico, que era el asignar a la galería central obras de una tremenda importancia artística y también iconográfica, y el ejemplo mejor de ello es el tramo central, donde enfrentado a las meninas está el retrato ecuestre de Carlos V, una obra que en su momento se consideró la más importante de las colecciones reales y que tuvo una influencia extraordinaria. De hecho, la ubicación actual no es caprichosa y se ha puesto lo más cercana posible de los retratos ecuestres de Rubens, que están en el tramo sur de la galería, y de los retratos ecuestres también de Velázquez, que están en la sala 12. Uno de los principales pintores representados en este tramo de la galería son Paolo Veronés, Jacopo Tintoretto y probablemente con lo que es su obra maestra, que es el lavatorio que está justo detrás mío. Aquí, en contra de lo que era la tradición veneciana, que como he dicho encarnaba mejor que nadie Veronés, se utiliza una disposición muy distinta de las figuras, que ya no aparecen alineadas en primer plano, sino que se distribuyen en profundidad por todo el escenario, se utiliza también o se prima un punto de vista elevado que permite ver la profundidad de la escena y los personajes se introducen en ella. Jacopo Bassano, un pintor que en su momento gozó de una fama extraordinaria. Uno de los cuadros que hay detrás mío a continuación del lavatorio es La Fragua de Vulcano, una obra maestra absoluta de la pintura veneciana del Tardo del Cinquecento. Aquí, además, se ha intentado jugar o hacer explícita, de alguna manera, la idea que hay detrás de la galería y es esta vinculación que hay entre Tiziano y algunos de los pintores que, décadas después, se proclamaron herederos suyos. Y, en ese sentido, es especialmente interesante ver la confrontación que hay entre el Adán y Eva de Tiziano, un cuadro pintado para Antonio Pérez, el secretario de Estado de Felipe II, y la copia que, en ese mismo cuadro, hizo Rubens durante su estancia en España. Actualmente le estamos dedicando al greco tres salas. No en balde, la colección del Museo del Prado es la más importante en calidad y número de cualquier institución. Y, en estas tres salas, hemos tratado que haya en todas alguna obra fundamental, obras maestras que sirven de eje vertebrador de este discurso que es primordialmente cronológico. En esta sala, por ejemplo, es una sala dedicada a grandes formatos, sobre todo a grandes formatos, con el protagonismo indiscutible de lo que fue su único encargo, el único encargo importante que se le hizo al greco en Madrid, en la corte, que fue el retablo de Doña María de Aragón, de la que aquí podemos ver cinco de las pinturas, presidida, en este caso, por la anunciación que era, o la encarnación, que era la obra central de ese retablo. También guardamos en esta sala algunas de las creaciones iconográficas más importantes del pintor y que van a conformar parte de lo que es el gran siglo XVII en cuanto a imágenes devocionales, penitenciales, sobre todo. San Jerónimo, Cristo abrazado a la cruz, o San Sebastián, que es otra de las grandes creaciones del greco, siguiendo prototipos, modelos venecianos. Una de las novedades de la nueva exposición del greco en el Prado es cómo se han colocado los retratos. Antes estaban agrupados, formando una galería muy compacta, muy atractiva, pero ahora hemos preferido optar, en ese discurso cronológico, por mostrar en esta sala, y junto a la obra final del greco, obra maestra absoluta, que es la adoración de los pastores, donde aparece precisamente autorretratado el propio pintor arrodillado como un pastor que está adorando al niño Jesús. Hemos colocado los retratos de esa época final, lo vemos en estos caballeros de golas muy amplias, características ya del reinado de Felipe III, y enfrente de ellos, algunos de los ejemplos del apostolado de Almadrones, en los cuales vemos también esa capacidad de retratar con mucha viveza los apóstoles. Estamos en la sala 12, el lugar central del museo, central desde un punto de vista espacial y desde el punto de vista de la topografía simbólica del edificio. Es el mismo lugar que desde 1899 expone la obra de Velázquez. En la nueva reordenación de las colecciones del Museo del Prado, se hace justicia a esas dos realidades, a la de Velázquez como un pintor internacional, un pintor en diálogo tanto con los venecianos del siglo XVI como con los flamencos del siglo XVII, y a la vez a su condición de punto de referencia para la construcción de la idea de la pintura española. En las salas de Velázquez convergen, por un lado, y desde la galería central, tanto las obras de Tiziano como de Veronés y de Tintoretto. Por otro lado, también desde la galería central, en las salas de Velázquez converge Rubens, converge también Bandic, y desde las salas interiores a Velázquez van a parar tanto las salas de El Greco, Zurbarán, Rivera, Murillo y los pintores madrileños de la segunda mitad del siglo XVII. En la mitad sur de la galería central hemos colgado cuadros de Rubens de gran formato. Lo hacemos fundamentalmente por dos razones. Una, que tiene que ver con la historia del arte. Rubens es considerado desde la época en la que vivió, y desde entonces como uno de los grandes de la historia del arte europeo, y lo es por razones varias, porque es uno de los grandes conductores de la cultura clásica, porque durante la época en la que vive es pintor de reyes, es heredero de una tradición de pintor como gran figura social que ayuda a que la pintura sea importante en el futuro, heredero de Tiziano sobre todo, y por razones internas tenemos la mayor colección del mundo de cuadros de Rubens. Los cuadros están colocados más o menos por tema, están divididos en pintura religiosa en una pared, retrato ecuestro y pintura de historia en otra pared, mitología en otra pared y desnudos mitológicos en otra de las paredes. La colección de Rubens que tiene el Prado es espectacular, tenemos más de 90 cuadros de él. Aquí solo colgamos en torno a 20 cuadros de gran formato y 10 pequeños bocetos, o sea, menos de un tercio del total de lo que tenemos del pintor. Los cuadros que hay aquí son muchos y muy grandes, y aunque puede parecer una cosa poco importante, el siglo XVII, la época de Rubens, es un siglo que busca mucho el impacto, busca mucho intensificar la relación con el espectador y busca impactar y convencer. Y eso se hace de varias maneras. Una de ellas es con más tamaño. Y una de las razones, por tanto, por las que vemos aquí, mucho cuadro muy grande, que llena mucho las paredes y que lo hace más que otras partes del museo, es porque es un producto de su tiempo. Rubens es el heredero de Tiziano en dos sentidos. Por un lado, y fundamentalmente, es su heredero en el sentido de que es el gran pintor de Reyes, es el pintor como gran personaje social de la época, es el pintor que hace posible o que ayuda a que otros pintores quieran serlo, ya que la historia del arte, la historia de la pintura y los pintores se conviertan en siglos posteriores en grandes figuras de la sociedad europea. Vemos cuadros de todas las épocas, vemos cuadros que no están ordenados por cronología, sino por tamaño, vemos cuadros del principio de la carrera de Rubens, el primer cuadro de Rubens que colecciona el rey y que se pinta en España, el retrato del duque de Lerma de 1603, y vemos cuadros también del final de la carrera de Rubens, cuadros que pinta para Felipe IV para decorar sus palacios madrileños en la década de 1630, o incluso cuadros que Rubens pinta, se queda en su propia colección, y que Felipe IV, una vez muerto Rubens, le compra a su vida y a sus herederos. Vemos también cuadros en los que Rubens se muestra como ese conductor de los mitos de la antigüedad, como una persona que imagina a los grandes héroes de la cultura europea, y vemos cuadros también de puro deleite en el desnudo, sobre todo desnudo femenino, y vemos cuadros también de retrato dinástico, que también tiene mucha vinculación con el resto de esta colección, como el retrato de Cuesta y del Cardenal Infante, por ejemplo. O sea, que realmente una muestra bastante completa, tanto de los géneros que practica Rubens, como de lo que es el núcleo central de la pintura europea de su momento.